Comenzamos con este emotivo acto, dando las gracias a las protagonistas de este evento, que son las mujeres de los Guardias Civiles y las autoridades aquí presentes. Como todos conocéis, este año 2019, muy próximo a finalizar, está siendo un año muy particular y una fecha muy simbólica para el cuerpo de la Guardia Civil. Concretamente, el 175 aniversario de su fundación, lo que nos revela la larga e intensa trayectoria que esta institución ha desarrollado a lo largo de su historia. Debemos, y es justo, recordar que la Guardia Civil es, sin duda, una de las instituciones que más directamente ha sufrido la barbarie terrorista. Por nuestra parte, desde Molina de Segura, comprometidos firmemente con la defensa de la memoria de las víctimas, queremos rendir homenaje a todas esas mujeres y madres de Guardias Civiles que han padecido las acciones de los que buscan sembrar el terror. La Asociación de Mujeres de Molina, que en la actualidad presido, cuenta con 25 años a nuestras espaldas, contribuyendo a mejorar la situación y calidad de vida de las mujeres de Molina de Segura, así como al desarrollo del principio de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos sociales, políticos y económicos. Es importante subrayar en este acto tan emotivo, muy especial, la conmemoración el pasado mes de septiembre del 30 aniversario de la incorporación de las mujeres a la Guardia Civil. Y desde esos 30 años, en la actualidad, ya hay más de 5.500 mujeres guardias civiles en toda España. Tú no dijiste que la muerte no es el final del camino, y aunque morimos no somos carne de un ciego destino, uno sin ti que yo somos, pues su destino es vivir, siendo felices contigo, sin padecer mi morir.